Muy buenas noches, esto es Juego Interior, un maravilloso y extraordinario programa que realizamos en esta su cadena de radio, Coaching Gold Radio. Coaching Gold Radio y televisión, que bueno, ahí estamos, en el canal de YouTube Coaching Gold, que ustedes nos están haciendo ascender en visualizaciones y que muchas semanas les cuento y hoy no les voy a aburrir con ello, la semana que viene. Esto conmigo, como siempre, Mar Agulles. ¿Qué tal estás, Marc? Muy bien, Mariano, encantado de estar aquí una vez más, una semana más, con todos vosotros y contigo en especial. Pues eso, en un programa más y como decías tú, sin aburrir a la gente, pero encantado de haber oído las cifras y la verdad es que eso nos da un empujón a todos para seguir aquí, estando al pie del cañón, en este mes de julio que está siendo horrorosamente caluroso, que es lo que comentábamos, que aquí en Valencia es una barbaridad la humedad que está cayendo y además nada de brisa, o sea, que esta noche va a ser entretenida. Espectacular. Entretenida va a ser, por lo menos, por lo menos. Va a ser espectacular. La verdad es que muy bien, con ganas ya de enganchar este programa porque nos quedamos como aquello, nos falta un poquito y tal, que teníamos aquello, un programa hecho para el tema de la autoconfianza y como la verdad es que le empezamos a sacar jugo, que es lo que realmente vale de estas cosas y que le vayas aportando tus cosillas y tal, y al final nos quedamos con tres de los seis tips que teníamos que lanzar para poder mejorar la autoconfianza. Y la verdad es que tenía ganas de acabarlo porque creo que ese es un programa que ahora mismo debe y puede interesar muchísimo a todos los que nos están oyendo y especialmente a todos aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube, que como ahora han visto ya me han lanzado a la moda veraniega. Ya está con polo. Ya no se puede, ya no se puede, ya la camisa fuera. Pero, aunque dicen, la gente dice que la camisa de hilo es más fresca que el polo, ¿eh? Lo que pasa es que estos polos técnicos hoy en día están muy bien, ¿eh? Son bastante tolerantes y transpirables y tal, y yo creo que ya es otra cosa, ¿no? Es el polo clásico de algún quizá como el que lleves tú, ¿no? Todo es cuestión de autoconfianza, ¿no? Si estás convencido de ello, la refrigeración es de inmediato. Exacto, tú por lo menos te lo crees y vas a ello, ¿no? Oye, de recordar que estamos en el programa 62, que la semana que viene será el último programa de la temporada porque vamos a cerrar tres semanas. Esto no significa que se cierre, sino que ahí están todos los vídeos, ahí están todos los programas, todas las personas de España y de fuera de España van a poder verlo, estoy seguro que las visitas aumentarán. Todos estaremos más relajados en España porque hay mucha gente de vacaciones y aprovecharemos además para preparar los contenidos que van a haber a partir de septiembre, que hay cambios. Pero bueno, eso ya lo veremos el último día, que será la semana que viene. Sobre todo, pues eso, ahora que empieza esta época que, como bien dices tú, de vacaciones, relax y la gente tiene más tiempo y esto, pues la verdad es que es un buen momento para que la gente que nos está siguiendo pueda reenganchar ese programa que tuvo que dejar a medias o incluso ver aquel que se perdió porque no tuvo tiempo de poder verlo y a los que nos están oyendo a través de la radio, pues también empezar a moverse a través del canal YouTube para que nos pongan cara y estas cosas. Yo creo que en verano es un buen momento para eso, ¿no? Para retomar y para reenganchar todos aquellos programas tan, tan, tan interesantes que ya tenemos hechos nosotros, incluso a través de radio, eso solo, ¿no? Sí, también para plantear objetivos, va a haber cambios. Ya la semana que viene tendremos cambios. Esta semana va a haber cambios. Entonces, bueno, ya lo iremos hablando sobre la marcha, pero también nuestro crecimiento ahora es casi de 50.000 visualizaciones al mes y la idea es llegar a 100.000 visualizaciones al mes, que no es descabellado porque estamos, es la progresión lógica que está ocurriendo con los programas, con las visualizaciones, bueno, pero eso ya lo iremos viendo, ya lo iremos hablando, ya lo iremos estudiando porque todos estamos empujando para que esto vaya a más. Entonces, fíjate, ¿eh? Estamos hablando de que en un año podríamos ponernos en 1.200.000 visualizaciones, que se dice pronto, ¿eh? Una auténtica barbaridad. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos que todos ustedes disfruten con los 6 tips de la autoconfianza porque vamos a repasar los 3 primeros, ¿no? Exacto, sí, sí. Sobre todo quería, pues eso, matizar los puntos clave que tocamos en el programa anterior antes de empezar ya con los tips que nos quedan pendientes, ¿vale? Y sobre todo, pues era eso, ¿no? Dejar claro que me había basado en un artículo, ¿no? De Jacqueline Whitmore, ¿vale? Pues nada, una persona de Palm Beach que se dedica a este tipo de cosas que me gustó mucho porque era muy conciso y muy concreto. Y una cosa que dejaba muy clara y muy latente desde el principio del artículo era que la autoconfianza no era una cualidad estática. ¿Recuerdas que hablábamos de eso? Era una cualidad completamente móvil. Entonces, como tal, pues había que estar constantemente trabajando, mejorando y esforzándose para que sea algo efectivo como una capacidad tuya, ¿no? O una habilidad, ¿vale? Entonces eso, dejarlo ya latente y que quede bien claro desde el principio que eso en su momento ya lo hablamos y que es importante, ¿vale? Los seis tips que hablamos inicialmente, el primero, para hacer un resumen rápido, era meterse en el papel, ¿vale? La capacidad esa que hablábamos de la importancia sobre todo del lenguaje no hablado, sino el lenguaje corporal, ¿vale? Muchas veces nosotros demostramos más con el lenguaje corporal que con el lenguaje hablado, ¿vale? Entonces eso, hay estudios incluso que dicen que es hasta un 80% de la comunicación, ¿de acuerdo? Eso es importantísimo. Bueno, pues hay una serie de cosas que es importante para el tema de ponerse, pues eso, en el papel, ¿no? Ponerse en el papel que decíamos, pues hablábamos de tener la cabeza en alto, ¿no? De tener la cabeza firme, sentarse derecho, los hombros hacia atrás y la espalda recta, ¿vale? Cosas así como que mirar a la persona a la que estás hablando, ¿vale? Son pequeños detalles que muchas veces quizás no estamos atentos a ellos, ¿vale? Y que son los pequeños detalles que nos están demostrando si estás o no estás en lo que estás, ¿vale? Valga la redundancia, ¿eh? Entonces esas cosas son importantes, ¿vale? Y lo que hablábamos del apretón de manos firme, ¿vale? Y que cuando le des la mano a alguien que le estés mirando a los ojos, que no mires hacia otro lado, ¿de acuerdo? Claro. Que estés mirando a la persona a la que te estés, de la misma manera que cuando estés hablando, si tienes un público variado, pues que vayas alternando la vista y que puedas alternar, pues eso, la capacidad de ver a uno y a otro, ¿vale? Eso era el punto número uno, ¿vale? Vamos al punto número dos, que era el vístete para la ocasión, ¿vale? Que hablábamos incluso del casual wear. ¿Recuerdas que hablábamos un poco de este tema, ¿no? Que si era correcto o no era correcto. Bueno, yo creo que como todo hay que ir ad hoc, ¿no? Hablamos de ello, ¿no? Sí, claro, claro. Si vas a una entrevista de trabajo, pues lo correcto es ponerte un buen traje y una buena corbata y entonces seguro que no estás de más, ¿vale? Exacto, por ahí van los temas. Exacto. Y cuando tengas, pues eso, quizá una entrevista más cordial con algún cliente con el que ya tienes una cierta relación y tal y vas más sport, quizá generas un rapport de más confianza, ¿no? En ese sentido. Entonces tú tienes que tener esa habilidad, ¿no? De saber en cada momento cuál es el correcto, ¿no? La ropa correcta. Pero sí que decíamos una cosa clave que era importante y es que te pongas lo que te pongas, que te sientas cómodo con ello, ¿vale? Porque si encima de que tienes que tener una reunión importante, una entrevista importante, algo importante, vas con ropa en la que tú no estés cómodo, ¿vale? Te sentirás forzado y al final lo que transmitirás es como inseguridad, exactos, etcétera, etcétera, ¿no? Produciendo desconfianzas, a su vez. Exacto. Hablábamos incluso del punto de demostrar sin miedos tu personalidad, ¿vale? Con una corbata que te guste, ¿no? Aquello que hablábamos, una corbata de golf o alguna cosa así divertida, que pueda ser incluso un tema que arranque, ¿no? Y que inicie ese tema de conversación que rompa el hielo entre la persona, el interlocutor y tú, ¿no? Entonces eso siempre no tenemos que tener miedo, ¿no? Un fular, algo bonito que tú puedas llevar y que seas capaz de demostrar tu personalidad, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues animar un poco a la gente, ¿no? Que se ponga en ese sentido, pues, lo que más cómodo se sienta, ¿no? Esa era un poco la idea, ¿no? De vestirse también para la ocasión, ¿no? No era solo el ad hoc, sino que también la comodidad, ¿vale? Entonces, luego el tip número tres que dijimos era hablar con firmeza, ¿vale? No confundamos la firmeza con la agresividad. A voces. Exacto. Eso, Mariano, por desgracia, a los que hemos trabajado en empresas grandes, hemos tenido de todos los colores, ¿no? Hay quien entiende que se impone más cuanto más alta es su voz o su tono de voz, ¿no? Y eso... No es igual en todos los países, que eso también lo sabes, aquí somos más chillones los argentinos también. Pero en algunas partes de Latinoamérica y en algunas partes de Europa, porque en Italia también se pegan voces. También en determinadas partes de Italia, ¿no? Pero el problema es que sea bien visto o mal visto. Y perdona que te haya cortado. No, no, para nada. Es que eso es lo que... No quiero que seas tu monólogo. Claro. Por favor, Mariano. Es que hay veces... Yo recuerdo que le pegué dos voces a una secretaria en un país latinoamericano y casi le daba un infarto, porque no están acostumbrados a ello. Y además es el concepto de... Pues hablaba con una jugadora... La nueva promesa del golf español, Jenny Yi. Una jugadora de origen coreano, pero criada en España, en Canarias, y estuvo en el programa de ayer. Estuvimos hablando con ella en Spoon and Golf. Y entonces yo conozco un poco la cultura, ella mucho más. Ella hablaba de una competitividad sana. Que había 3.000 jugadoras compitiendo para... Y por eso salen las jugadoras que salen, ¿no? Pero que ninguna hacía un mal gesto. Ninguna mandaba una bola al agua. Ninguna rompía un palo. Ninguna... Ni siquiera se alteraba porque estaban educadas desde pequeñas a que eso era mala educación. No se hacía. De hecho, yo les recordaba que una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué fue... Esa agresividad que tenemos los occidentales. Porque es así. Llegamos a una cultura que no conocemos y tenemos el valor de pensar que los demás son como nosotros. Y yo la primera torpeza que hice fue brindar con un coreano de frente. Fui a brindar con la copa de frente. Y el tío me miró y casi le da un infarto porque en Corea se brinda de espaldas. ¿Ah, sí? Fíjate, claro. Fíjate si son tímidos y respetuosos, imagínate lo que es pegar dos voces a un coreano. Es impensable. Entonces, bueno, según qué país, según qué acciones, ¿no? Claro. A mí me da, últimamente me resbala. El otro día me percedió a voces un niño de treinta y pocos años. Y digo lo de niño porque yo tengo veinte más que él. Y aparte de que estaba equivocado y que no tenía ni cultura, ni conocimiento, ni estaba sabiendo lo que estaba diciendo, pues es la primera vez en mi vida que me han pegado dos voces y me daba exactamente igual. Y eso que era una falta de respeto. Creo que también se llega con el paso de los años a un estatus en el cual te da lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, todo influye, ¿verdad? Todo influye. Exacto, exacto. Exacto. Totalmente, sí, sí. No, pero al final es así. O sea, es el estar en el tono adecuado, ¿no? O sea, cuando te sales de tono, pues lo mismo que la ropa. Es decir, si acudes a una entrevista de trabajo con unos shorts y con un polo, pues estás fuera de tono, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? La sensación una es visual y la otra es auditiva, pero al final es una salida de tono exacta. Igual. Es el T. En palo alto, si no vas con zapadillas de deportes y corbata al mismo tiempo, aquí no sería bien visto. Si vienes de estar trabajando en el sillón. Claro, claro, exacto. Tienes que, allá donde fueras, haz lo que vieras, ¿no? Un poco es buscar ese punto. Aquí te vas con unos calcetines blancos a una discoteca y no te dejan entrar. En Estados Unidos es lo más común del mundo, ¿no? Entonces, bueno. Claro. El ad hoc, exacto. Es la manera de hacer las cosas desde para una entrevista de trabajo como para cualquier otra situación, ¿no? Totalmente, totalmente, exacto. Al final ese era un poco el tema del habla, ¿no? De cómo lo que buscábamos con este punto sobre todo era dejar claro que la asertividad, o sea, la capacidad de decir todo aquello que tienes que decir de una manera que no sea ni irritable para el que te oye, ni irritable para ti cuando lo dices, pero sí diciéndolo todo. Es decir, de una manera educada y constructiva, ¿vale? Pues eso es importante, el saber comunicarte de esta manera asertiva porque al final vas a ir dejando pequeña huella con eso, ¿no? Entonces, la manera como tú comuniques y como tú transmitas a la persona que tienes delante muchas veces va a ser gran parte de tú también, de tu seguridad, ¿vale? Entonces, esa manera de autoimponerse o incluso de gesticular, hablábamos incluso del tema de los tonos agudos, ¿no? De las risas esas de, ah, risas forzadas, ¿no? En una situación que es una cosa seria quizá para romper el hielo y tal, pues esas situaciones siempre acaban demostrando mucha inseguridad, ¿no? Hablamos al final de lo que tú decías muy bien y de lo que tú usas a la perfección, que es ese tono de voz más bien grave, incluso pausado, tranquilo, ¿vale? Eso genera muchísimos rapores de seguridad al que está enfrente tú y yo, ¿no? Porque directamente es lo que estás buscando, o sea, aunque el otro esté nervioso, tú le estás generando una serenidad, una tranquilidad, una capacidad de estar en el momento en el que estás tranquilo, ¿vale? Y quizá sea en el momento donde, en los momentos críticos donde más tiene que salir ese persona, esa persona, ¿no? Esa tranquilidad y esa serenidad, ¿no? Ese tono tranquilo y pausado siempre genera más seguridad o más autoconfianza frente a la persona que tienes enfrente que en situaciones más agudas o incluso más forzadas, ¿no? Era ese un poco el punto en el que nos movíamos. El punto número cuatro, que ya es nuevo y es el de esta semana, ¿nos da tiempo a lanzarlo antes de la publicidad, no? Justo después empezamos con ello. Cinco minutos o seis minutos para cada punto que nos da bien. Vale, perfecto. Volvemos en tres minutos. No se pierdan, por favor, ninguno de los mensajes que van a recibir. Ya verán, luego los comentamos al volver. Cuídense. Ya volvemos. Chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Te acompañamos. Veinticuatro horas. Contigo. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo. Sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las veinticuatro horas del día, trescientos sesenta y cinco días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es Conoces la edificación Coaching Golf. ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De vuelta, ya han podido oír que hay el séptimo torneo del circuito senior de Galicia, de turismo de Galicia. Ya saben lo bien que está ese torneo. Mar no lo puede jugar porque es demasiado joven. Yo sí. No eres senior todavía. Tienes la mala suerte. Me quedé con las ganas de jugar aquí en el Saler, la verdad es que sí. Me apetecía como campo, que es un campazo. Y la verdad es que los campos que han elegido para hacer todo el tour es espectacular. O sea, son campazos. Son campos de primer nivel. Pero la final paralela en el Banialio de Mortariz sí está abierta. Ahí se puede jugar de todas las edades. ¿Ah, sí? Sí, ahí sí se puede jugar. Son dos días. Aquí y ahora, recuerden que es un torneo de los que a mí me gusta, de los que difícilmente encuentras. Que es a los nueve hoyos paras, tomas un cóctel, un pequeño aperitivo con Bermud, Albariño, Bermud Petroni, productos gallegos. Y al final, a los 18 años tienes otro cóctel de comida estupendo, con mucho más abanico todavía de productos gallegos. Así se puede jugar, eso es una maravilla. Claro. Y muy tranquilo, muy bien y sin prisas pero sin pausa porque se están haciendo buenos recorridos en buena velocidad. Así que bueno, merece la pena. Intentenlo y si ustedes, como Marc, no pueden jugar o por edad o porque por las circunstancias están de vacaciones o no están en el país en este momento. Pero si en octubre están aquí, en los días 15, 16 y 17 y les apetece ir al balneario de Mondariz, ahí van a poder encontrar que van a poder jugar, van a poder disfrutar y van a poder vivir de unas sensaciones y de un campo extraordinario y compartir con gente espectacular. Así que aprovechenlo. La verdad es que no solo por el nivel de la gente que va a asistir, sino que es un buen momento para llevarse a tu pareja y ir al balneario y tal, disfrutar de todo el entorno. Que no es solo el torneo que evidentemente es una pasada poderlo jugar, sino que también todo el entorno y lo que puedes disfrutar ahí ese fin de semana. Claro, el spa está incluido dentro de las habitaciones, vas a jugar al golf, tienes muchísimas posibilidades, además es una preciosidad en Mondariz. Tiene unas aguas termales que ya conocían los romanos y que explotaban y merece la pena, es un balneario que merece la pena. Seguro que duermen fresquitos ahí, ¿verdad Mariano? Sí, 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 sí. Es un sitio donde evidentemente se duerme muy bien. Más fresquito que aquí ahora. A nosotros aquí nos está batiendo. Pero bueno, no te retengo más, vamos a ello. Estábamos en el tip número 4 que íbamos a lanzar y era el tip nuevo de esta semana, que era piensa y actúa de manera optimista. Eso es básico. Eso para generar la autoconfianza es básico. ¿En qué nos da una ventaja el pensar de manera optimista? Pues siempre que busques el lado bueno de las cosas, piensa que tienes la posibilidad de iniciar algo bonito, algo bien hecho. Siempre hay aquello que dicen que si tú eres capaz de pensar en positivo, el resultado será positivo. Eso lo hemos hablado ya también en otros programas. Esa capacidad, eso es importantísimo. Transmitir eso sobre todo, que tú tengas esa capacidad de transmitirlo porque te lo crees. Y eso será la autoconfianza mayor, es decir, que tú generes ese positivismo. Hay una clave que estarás de acuerdo conmigo y que eso también sucede muchísimo en las empresas digitales. Por desgracia, yo lo llamo el radiomacuto de los pasillos. Hay muchísimas maneras de llamarlo, pero es aquello de la crítica destructiva por celos, por oposición, por lo que sea. Exacto. Pues esta situación, yo diría a toda la gente que nos esté oyendo y nos estén viendo a través del canal de YouTube, que esa es tu oportunidad. Esa es la oportunidad para demostrar que tú tienes más autoconfianza que el resto, en ese sentido. ¿Por qué? Porque si tú no tienes nada positivo que decir, cállate directamente. Exactamente. O sea, si no vas a decir nada positivo, vas a aportar algo constructivo, aunque incluso si sea negativo, pero tienes que decirlo como decíamos antes, de manera asertiva y constructiva, bien. Pero siempre a la persona que es afectada nunca de espaldas estas situaciones, ¿vale? Cuando es una crítica destructiva, incluso que no aporta nada, cállate, no digas nada, no entres en eso. Es que eso lo único que va a demostrar es tu inseguridad, ¿vale? Y probablemente no solo tu inseguridad, sino que va a demostrar muchas veces tus incapacidades para llegar a lo que es el otro, ¿vale? Entonces, no demuestres eso. O sea, ahorrate los comentarios negativos, ¿vale? Una de las frases más dilapiladoras que he oído en mi vida era el director de una multinacional, el director general de una multinacional italiana, que me presentaba a su nuevo director comercial y me dijo, mira, se llama Fulanito, tal, una multinacional italiana afincada en España, en Barcelona. Este director general muy experimentado, con mucha experiencia dentro de multinacionales, había pasado por coreanas, había pasado por alemanas, conocía muy bien el tema y lo primero que me dijo, mira, este es Fulanito, acaba de entrar y, por supuesto, ya está intentando quitarme el puesto. Fue lo primero que me dijo delante de él. Pero me dijo, eso está dentro del juego. O sea, es sorprendente, pero resume muy bien lo que tú estabas comentando, ¿no? Quiero decir, una guerra permanente, unos pensamientos negativos brutales, ¿no? Pero también una autoconfianza brutal o al menos teatralizada. Tal y como lo decía, era autoconfianza, ¿eh? Bueno, tú... Absoluta. Y había que verlo, ¿no? Oye, evidentemente se cargó al director comercial. Poco más de un año y medio se lo había cargado, ¿no? Muy bien. Se fue, ¿no? Se fue, claro. Se fue otro, ¿no? O la invitaron, lo que fuera. Sí, sí. La invitaron. Muy bien. Sí, sí, así es, efectivamente, ¿no? Esa cabellosidad, esa manera de hacer las cosas, ¿no? Tan elegante. Y al final lo estás diciendo todo en una frase, ¿no? Pues al final, con una sonrisa, estás diciendo realmente al otro que no se estralimite o que no tome decisiones que no debe. Y el otro, si es un poco listo, sabe dónde tiene que estar también. Bueno, si tú vas a verlo. Sabe hasta dónde puede llegar, exacto. Pues estas cosas, es exactamente lo que decíamos, ¿no? Del hablar con firmeza y con una autoconfianza total, ¿no? Es un ejemplo espectacular. Espectacular, espectacular, sí, sí. Sí, sí, así es. Al final, en donde estábamos en el tema del optimismo, también influye muchísimo. Porque es que si tú eres capaz, por ejemplo, de generar una sonrisa en la persona que tienes enfrente, incluso en los momentos más críticos, ¿vale? Esa capacidad de generar sonrisas e incluso de poder alegrar la vida de los que te rodean, es que vas a hacer un entorno de trabajo mucho más feliz. La gente va a confiar muchísimo más en ti. Es decir, es importantísimo. No depende solo de que la empresa tenga futbolín. Eso no es lo importante, ¿no? Por supuesto no. Es una cuestión de buen ambiente y de camaradería. No es fácil encontrar, ¿eh? No, no, no. Mucha gente y en muchos equipos sucede esto. Es decir, te encuentras a gente que dice, es que no estoy a gusto, es que no funciona este equipo, es que no trabajamos a gusto, es que no estamos bien y tal. Entonces, es que automáticamente a mí lo que me sale es, ¿tú qué estás haciendo para que esto suceda? Es decir, ¿qué parte de sonrisa estás poniendo tú para hacer feliz el entorno que te rodea todos los días? Por supuesto. Y al que vas a llevar a tu trabajo. Es decir, hay dos maneras de ir a trabajar. Dos. Solo hay dos. Una feliz y la otra amargado. Es que no hay un punto medio. Es decir, la inocuidad es que al final, en este sentido, acabas yendo hacia un lado o hacia el otro. Es decir, no puedes estar en medio, ¿vale? Entonces, ¿qué estás poniendo tú? ¿Qué parte estás poniendo? Pues eso, ¿no? La importancia de una sonrisa. Eso cuesta poquísimo. Es decir, mirar a la gente a la cara, sonreírle, desearle los buenos días y tal. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado situaciones de gente que ni dice buenos días? Tú te has encontrado seguro que eso, ¿no? Estás en la empresa trabajando, pasa alguien por delante tuyo, que es alguien que trabaja contigo y que está todos los días, pasa y no dice ni buenos días. No, no. Eso sucede. Es decir, bueno, tío, es un buen rollo y que la gente además trabaje a gusto contigo, pues... Hay una respuesta rápida. Cuando a alguien le preguntas qué tal en tu trabajo, te dice bastante bien. Ese hombre está amargado. Claro, porque puede decirte que está mal y tenerlo muy claro. Y va a estar buscando trabajo para irse. Te puedo decir que bien, que muy bien, que espectacular, que estoy recién llegado pero no había disfrutado tanto en mi vida, tal, no sé qué. Pero cuando te dicen bastante bien, uuuh. O aquello de bien, pero, ah, ahí otra vez. La utilización de las palabras en el momento adecuado, que también lo hemos hablado, ¿no? Bien, bien, pero... Claro. Tás que, tás que seguro. Bien, sin embargo, creo que habría algunas cosas que podría mejorar. Bueno, ya estás tú, te estás matizando las cosas desde tu cerebro de otra manera y crees que lo puedes conseguir y crees que se pueden hacer y es un pensamiento optimista. O al menos es un pensamiento lo suficientemente crítico, constructivo, vas a salir adelante de otra manera. Claro. Se ve enseguida, ¿verdad? Claro. Bueno, se ve rápido, rápido. Vamos, que te corto. Sigue. No, no, estamos ahí. El siguiente punto, ¿vale? Sería adoptar medidas, ¿vale? Es decir, lo que decíamos un poco al principio, ¿vale? Si tú quieres conseguir algo y te marcas un objetivo de algo, si no tomas medidas, es decir, si no trabajas para conseguirlo, no vas a llegar a alcanzar a conseguirlo. O sea, es imposible. O sea, entonces, necesita que estés constantemente trabajando para que tú tengas esa capacidad de autoconfianza, ¿vale? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues hay infinidad de maneras, ¿vale? Pero muchas funcionan. Hay quien estudia su posición y su postura y entonces la explica ante sí mismo en un espejo, ¿vale? Muchas veces sucede esto, ¿no? Gente que explica y tal y se mira, cómo gesticula, cómo está moviendo y tal. Si realmente se mira como fuera, o sea, es capaz de extraerse, ¿no? Y se está mirando a sí mismo como si fuera un público y qué le está transmitiendo, ¿no? Esa capacidad, pues eso es importante, ¿no? Si no tienes esa capacidad, pues hazlo con un tercero, ¿vale? Es decir, pregunta o habla con un tercero y dile, oye, mira, escúchate, te voy a explicar este tema y tal, no sé qué, a ver si realmente soy capaz de generarte confianza, ¿vale? Pues eso es importante, ¿vale? En ese sentido, trabajártelo, ¿no? Y entonces es importante, ¿no? Que tengas tú la capacidad de encontrar ese entorno en el que tú puedes trabajar y trabajarlo muchísimo. Es decir, que estés constantemente preparado, ¿vale? En los momentos más críticos, y esto lo decíamos en el programa anterior, es cuanta más autoconfianza se requiere, sobre todo por parte de los líderes, ¿vale? Entonces, si tú no estás preparado en ese momento y te pilla de sopetón y no eres capaz de reaccionar, efectivamente vas a producir un desastre total, ¿vale? Sí, exacto. Si tú eres capaz de prepararte de una manera constante y trabajando en ello, seguro que cuando llegue el momento vas a ser más resolutivo. Y vas a producir muchísima más efectividad en todas tus acciones que si no lo has preparado, ¿vale? Pues es lo mismo que todo, ¿no? Porque hablábamos en el programa de golf, que hablábamos del tema del swing, ¿no? Cómo trabajarlo, qué teníamos que hacer, cómo generar las rutinas, etcétera, etcétera. Pues esto, esto lo hemos hablado tantas veces, pues lo mismo, ¿vale? Trasladado a cualquier otro, o extrapolado a cualquier otra situación, ¿vale? Pues esa sería, ¿no? Pues adoptar las medidas, ¿no? Que seas capaz de, pues eso, de no engendrar dudas a lo que tú estés haciendo por lo trabajado que ya estés, ¿no? O por lo que tú ya has trabajado ese punto, ¿vale? Entonces, el punto número 6 y el último, el tip número 6 y el último, que sería mantenerse preparado, ¿vale? Y va muy ligado con el primero, ¿vale? Pero, ¿en qué se diferencia, vale? Estamos hablando de un punto muy importante, que es no solo prepararse para lo que pueda venir, sino tener la capacidad, por ejemplo, de cuando te encuentres situaciones difíciles, saber subdividir en pequeñas tareas todas las cosas que están sucediendo, ¿vale? ¿Para qué? Para hacerlas menos complejas, ¿vale? Y poderlas atacar de una manera más efectiva, ¿vale? Pues eso sería una posibilidad, ¿vale? Es planificación, ¿vale? Planificación para evitar malos resultados futuros, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de trabajar y de incluso preparar posibles situaciones, ¿vale? Que puedan venirte en un futuro para que tú, cuando te lleguen, generes esa autoconfianza y que puedas subdividir todas esas grandes tareas que te puedan llegar en pequeñas y muy modificables partes, ¿vale? Entonces, serás capaz incluso de distribuir dentro de tu equipo si es que estás trabajando con un equipo, ¿no? Podrás dividir, ¿no? Esto lo hace mejor esta persona, esto lo hace mejor esta otra, esto tal, 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 y entre todos, al final, hacen una, ¿vale? Pues esa capacidad de resolutiva, ¿vale? Es algo que tú ya has trabajado, que ya te has esforzado en ello, ¿vale? Entonces, esa preparación es la clave para el éxito seguro, vamos, sin lugar a dudas, ¿vale? Entonces, simplemente dejar que planifique, o sea, que la planificación evita los malos resultados, ¿vale? Dejar como puntos clave en esto, que aprender y entrenarte en aquello que quieras sentir seguridad es la clave, ¿vale? O sea, es un constante trabajo, por aquello que decíamos al principio también, que es una habilidad o una cualidad que es estática, es decir, que está en constante cambio y constante movimiento. Pues tú tienes que tener la cintura y la capacidad de moverte con ella, ¿vale? Para que no te pille el toro, como se dice aquí en general, ¿vale? Y esto, tener la capacidad también de saber dividir las cosas de pequeñas, o sea, las cosas complejas en pequeñas tareas que sean más fáciles de atacar o de... O que permitan resolver, ¿verdad? Exacto, más manejables, ¿no? Son más manejables, que no se te atragante, ¿no? Si tú tienes que comerte un cochinillo, pues como empieces a lo bestia, abocados, a los 10 minutos estas que no pueden ir a respirar, ¿vale? Si tú lo subdivides y vas poquito y tal, no sé qué, te lo tomas con calma y tal, pues probablemente acabes con el cochinillo, ¿vale? Ahí está el tema, ¿no? Un poco el tema es eso, ¿no? Que no se te atraganten las cosas, pues eso es preparación, ¿vale? Esa es la clave, ¿no? Y nada, pues un poco es eso, ¿no? Espero que los tips hayan quedado bastante claros y que la gente haya podido, pues eso. De todas maneras, yo te propongo que para el próximo y último programa podamos explicar esto desde el punto de vista del golf, ya que vamos a tener un periodo vacacional, las personas van a jugar en el otro, en otros países que nos están oyendo, pues puede que estén de vacaciones como en Estados Unidos o en Inglaterra, pero también en Colombia o en Argentina o en algún... Pero también, pues, no les vendría mal que adaptáramos estos puntos al golf para que lo vieran de una manera... Venga, hecho. Yo creo, si a ti te parece bien... Autoconfianza para el golf, ¿no? Exacto, yo creo que lo podemos hacer bien. No es sencillo, pero sí es una buena manera de verlo, ¿te parece? Lo vemos juntos en el último momento. Vamos a lanzarlo. Y ese es el momento, ¿no?, que siempre hablamos muchas veces, Mariano, ¿no?, que si a algún oyente se le ocurre alguna cosa a la gente que nos esté viendo a través de este canal de YouTube, oye, yo aportaría esto, yo pondría esto, yo quitaría esto, pues todas esas colaboraciones nos vienen de perlas siempre, ¿no? Entonces, estaremos encantadas de recibirlas como todas las que recibimos y de trabajarlas con todo el cariño que ponemos en todo lo que hacemos. Pues entonces, hasta aquí... Reto lanzado. Reto lanzado. Mañana vuelvo yo, como saben ustedes siempre, Marc volverá la semana que viene para hacer el último programa de la temporada. Y gracias por estar ahí, Marc. Gracias a ustedes, señoras y señores... A todos vosotros. ...por haber estado hoy también con nosotros. Y yo vuelvo mañana. Hasta mañana que nos volvemos a ver. Y gracias por todo. Chao, nos vamos. Adiós, chao, chao, chao. Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el Balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de Golf Senior Turismo de Galicia. Y a la vez, una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días, solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en megustalgolfengalicia.es. Turismo de Galicia. Junta de Galicia. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio.